Mira acá Concéntrate acá Y cuando tu mano roce tu piel Tus ojos se van a cerrar Y vas a entrar en un sueño muy profundo Así ¿Qué escuchas? ¿Qué oís? ¿Sabés que en este lugar vivió un virrey? Que se había casado con una mujer que no podía tener hijos ¿Qué ves en este momento? Mamá también tuvo un hijito Pero no pudo vivir Se estaba descomponiendo en mis entrañas ¿Por qué se empudren? ¿A qué estás jugando? ¿A qué te ponís de locas? A Gabriel no le va a hacer bien quedarse acá, ¿sabés? Es un lugar inhóspito para un niño ¿Hace frío? Gabriel todavía está elaborando lo que su madre Ya lo confundí mucho ¿A dónde estás? Si el chico se queda al lado tuyo Vos vas a ser el culpable de todo Hay otra cosa Eva acaba de salir de mi oficina Que el chico esté viviendo un proceso de duelo Es absolutamente normal Lo que no es normal es que se esté lastimando a sí mismo ¿Ves a alguien? Luis, me tenés que ayudar ¿Está tu mamá? ¿A dónde está ella? ¿Se callaba el palo? Gabriel ¿Qué viste? ¡Aquilazo! 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 ¡Aquilazo!